En alguna época del siglo XXIII, los supervivientes de la guerra, la sobrepoblación y la contaminación viven en una gran ciudad cubierta. Aquí, la humanidad sólo vive para el placer sometida por servomecanismos que lo proporcionan todo. Sólo hay una condición, la vida de terminar a los 30 años, a no ser que renazcan en el feroz ritual del carrusel. Metro Goldwyn Mayer presenta... ...la producción de Saul David. Fuga en el siglo XXIII. Con la actuación de Michael Jordan como Logan. Richard Jordan como Francis. Jenny Alcater como Jessica. Por favor, no. Ven. No. ¿Qué ocurre? ¿Prefieres mujeres? No. ¿Entonces? Nada. Yo me sentía triste y me puse en el circuito. Fue un grave error. ¿Qué pasó? Perdí a un fugitivo en la capebra. ¿Cómo fue? Me tope con algunos de los novatos. Uno de ellos me hizo todas las cortadas. ¿Novatos? Voy a renovación para reparación. Número 483. ¿Tú? ¿Por qué? El último fugitivo. Creo que se cambió la cara el último día. Si es así, alguien en 483 trataba de ayudarlo. Verifícalo. Ah, Logan. Hay un fugitivo en el centro de energía. ¿Qué contigo, Francis? ¿Antenoche? Sí. ¿Tuviste una riña? Debo pasearnos en la cabeza. Identifíquese. Identifíquese. Aclarado frase 7. Bien. Allá va otro. Porque escapan en lugar de ir al carrusel. Bien hecho. Fugitivo eliminado. Centro de energía. 7106. Identificación correcta. No soy. ¿Trabajo tuyo? Sí, lo hice yo mismo. Ve por aquí. Te mostraré. Este es el escultor Mark III. Lo último. Completamente autorrefrenable. Tiene cama torneadora y proyector en la plataforma. Bien, guardia. ¿Qué he de cambiar? ¿El rostro o el cuerpo completo? Solo el rostro. Bien. Holly te preparará. Estás en manos expertas. Créeme. Colócate en la mesa, por favor. ¿No debo quitarme la ropa? ¿Para tu rostro o no? No lo sé. Soy tan viejo como... estoy, supongo. ¿Tu cabello? ¿Tu cabello es blanco? Sí, pero... no siempre fue así. Aún tengo por ahí... un poco de mi color. No era como el tuyo y tampoco como... el de ella.